Hola gente de Youtube, ¿cómo están? Yo estoy muy bien y ustedes también, espero que ustedes igual Hoy el día de hoy les voy a mostrar toda mi colección del hombre araña O sea, Spider-Man Bueno, comencemos Bueno, acá tenemos a este hombre araña De la trilogía de Ultimate Spider-Man Este es de Titan Hero Series Y este hombre araña se parece mucho al de la serie Pero este se parece mucho al Spider-Man de Sam Raimi O sea, de Tobey Maguire Bueno, ¿saben por qué está despintado? Porque ya llevo muchos días con este juguete Acá tenemos, acá la parte de atrás Acá tiene la araña roja Pero también tiene todo rojo en la espalda Y en el trasero Solo que tenían que pintarle de azul y en el trasero también Bueno, la araña también está despintada, la del pecho Bueno, ¿saben? Y acá no tienen los dedos Porque el cito se lo rompió El cito es mi perro Bueno Bueno, vamos a dejar La verdad me gusta mucho este juguete Bueno, vamos a dejarlo por acá Bueno Y se me olvidó que este Spider-Man fue el primero que compré Al igual que el Venom Si quieren ver a Venom en otra colección de Venom Ahí, déjenme en los comentarios Bueno, acá tenemos este Spider-Man Otro, este, este Spider-Man Este Spider-Man es de la otra serie Llamada Spider-Man de Marvel Está re bueno esta figura Acá también le pintaron De azul Y acá la araña roja también No, la araña roja no Azul no Solo roja Y acá tiene algo que no sé qué es Pero bueno Si Y miren Acá le puedes mover los brazos Y las piernas Al igual que lo de Spider-Man Primero que estábamos por ver Bueno, este Spider-Man Este también de Titán en los series Y estos también Bueno, vamos a dejar por acá este Spider-Man Acá tenemos a La araña escarlata O sea, Spider-Man Scarlet Esta figura está re buena La verdad no me gusta No me gusta Scarlet Spider Porque es un clon de Peter Bueno Acá tiene el chaleco rojo Bueno, tiene el chaleco celeste Y bueno Tiene la araña roja Está padrísimo esta figura Acá tenemos a Mais Morales Esta figura está re Muy buena Ya que Esta Ya que Mais Morales es mi Spider-Man favorito Al igual que el Spider-Man de Tom Holland Y se me olvidó que Este Spider-Man Es parecido al de Tom Holland Y bueno Está padrísimo Acá lo dejamos Acá tengo Este peluche Feo de Spider-Man Este Spider-Man es De la serie Spider-Man de Marvel Lo compré en el Volmar Y mira Tiene la cabeza De goma Y el cuerpo Todo de tela Y bueno Esta figura Bueno Este peluche No me había gustado Muy feo está Aunque se parece el de Tom Holland Bueno Vamos a dejarlo por acá Acá tenemos Este peluche Del Spider-Man De Tobey Maguire Está re genial ¿Saben por qué Le pinté Negro Y roja A las arañas? Porque Estaba todo Porque las dos Estaban Estaban Blancas Pero bueno Está padrísimo Esta Este peluche Bueno Vamos a dejarlo por acá Acá tenemos A Spider-Girl Esta figura Pues la verdad Es de Titan En los series también Al igual que El Scarlet de Spider Y Miles Morales Y estos dos Está padrísima La verdad Me gusta mucho Aunque Aunque antes De esta Quería A Spider-Well Y así podría tener El team De Spider-Man Un nuevo universo Pero bueno Acá tenemos A este Funko Pop De Spider-Man Este Spider-Man No venía solo Solo venía con Con Thanos Que ahí les mostré En la En la comunidad Aunque tiene Aunque tiene Dos Tres patas Le faltó Esta La otra Se me perdió Pero bueno Está re buenísimo Esta figura Acá tenemos Este peluche De Spider-Man Pero este es chiquito Este Spider-Man Pues la verdad Es de la serie De Spider-Man Me equivoqué Me equivoqué De De Superhero No sé cómo se llama Pero bueno Creo que Esa serie Es de 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 los superhéroes De Marvel Pero de niños Y bueno Está re genial Este peluche Lo compré En el shopping Acá tenemos Esta máscara Del Spider-Man De Tobey Maguire Este Está muy dañado Porque creo que Elcito Lo mordió Pero bueno Esta máscara No venía sola Solo que venía Con una figura De Spider-Man Pero chiquito Y se me perdió Pero ahora Ya tengo la máscara Bueno chicos Esta fue toda Mi colección Del Hombre Araña Y creo que Me falta Spider-Wen Y otro Spider-Man Que sea Igual como El Andrew Garfield Y así puedo tener Todo el team De Spider-Man Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Chao